El sol de la mañana Son 106.5 Son las 10.32 minutos Buenos días, buenos días Edio Olivares, Vicepresidente Ejecutivo del PRM ¿Cómo está, magistrado? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien Contento de estar aquí en el programa Yo le decía a Pedro que fue una coincidencia lo de la encuesta ¿Por qué? Que valga la clara Bueno Bueno, hace mucho que no estoy en sol Entonces, el viernes Así fue ¿No fue que te mandaron por Galo? No, no, no De todas maneras, vamos con la encuesta Vamos con la encuesta Galo Porque, bueno Bueno, el presidente Abinader Si las elecciones Fueran hoy O en la fecha en la que se hizo el levantamiento Tiene un 64% O un 66% Depende, si tú lo mides neto Si lo mides neto Si lo mides neto, aumenta Aumenta 66% Exactamente, sí Entonces, ¿qué ocurre? Que la propia encuesta Muestra a esas personas Que prefieren al presidente Y eso está fuera de duda En el planteamiento Muestra a esas personas Que prefieren al presidente Diciendo mayoritariamente Que el país va por mal camino Que se siente muy afectada Por la delincuencia Que se siente muy afectada Por el alto costo De la vida Incluso Hablan de la corrupción También En cierto sentido De la percepción Porque eso es percepción Básicamente De corrupción No quiere decir que haya o no haya Es percepción Entonces ¿A qué usted atribuye eso? Sin duda El alto nivel De simpatía E intención de voto Que tiene El compañero Luis Abinader Es el producto De una gestión de gobierno Que ha sido Muy bien valorada Y sobre todo El éxito que tuvo En el momento Más importante Para el mundo En términos De la protección De la vida De las gentes Y recuerden Asumir el gobierno El primer presidente Que lo hizo En medio de la pandemia Era un reto Muy difícil Y si se trataba De alguien Que no había Ocupado Cargos públicos Que no tenía Una experiencia De estado Mucho más Recuerdo que La oposición Dijeron Bueno No va A resistir La conducción Del país En una situación Tan difícil Y terminará Abandonando El gobierno Porque era Un momento Muy difícil Su primer Su primer desafío Sale entonces Con la El mejor desempeño De la región Y se convierte En un referente Y cuando Las vacunas Son la esperanza De vida De la gente Obtiene La suma De vacunas Necesarias Para Para todo el país Y luego entonces Sobraron vacunas Y pudo donársela A países Con una economía Más grande Que nosotros Algo Impresionante Luego el siguiente Desafío La economía Que Estaba afectada Pero Profundizada La crisis Con la pandemia Como es natural Bueno El desarrollo El manejo De la economía También Ha sido valorado Como El El mejor La mejor Gestión De la región Entonces La crisis Alimentaria La amenaza Más importante De la guerra De Ucrania Y Rusia Mientras En los supermercados Y bodegas De los Estados Unidos Se vaciaron En un momento Y no había Ni siquiera leche Para los infantes No había No Se Escasearon Muchos de los alimentos Principales En los Estados Unidos Y en muchos países De Europa Estamos hablando Del primer mundo En la República Dominicana Nunca hubo escasez De nada Ahí en la encuesta Se habla por ejemplo De inflación Bueno La inflación Está absolutamente Controlada En 0.30 Algo así En este Trimestre Estamos hablando Del tema De la seguridad Ciudadana Claro El G se va a presentar Hoy y mañana En el Estadio Olímpico Claro Dos noches Todo el mundo sabe Todo el mundo sabe Que en el tema En el tema De seguridad Ciudadana También Hay mucho De percepción Pero que hay que Trabajarlo Y hay que buscar También Soluciones Soluciones Dominicanas Porque la 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 característica Urbanística Por ejemplo Que juega un papel Importante De Nueva York En bloques Es distinta O Eddie El factor De portación Claro Todos esos factores Bueno Pero ha mejorado Significativamente Los números Que no mienten En ese sentido Te reflejan Una mejoría Amplísima Y también Se percibe Esa es la verdad Ha sido Una buena gestión Y el empeño Del presidente En el tema Ha dado Resultado Y hemos avanzado Mucho En el tema De seguridad Ciudadana De todas Maneras Este es un tiempo Este es un tiempo Que Me contaban Unos amigos Que fueron A Europa Y estando En un restaurante Se metieron Unos Individuos Y le robaron A todo el mundo Me parece Que en ese momento Estaban en En Francia Es un tiempo Que te dicen En Italia O te lo dicen En España Ten cuidado Que te pueden robar Este es un tiempo De inseguridad Ciudadana En el mundo Y es un tiempo También De la violencia En consecuencia Volviendo A la pregunta ¿Qué ha ocurrido? Que el pueblo Dominicano Que es más Inteligente De lo que cree Creemos Muchas veces Ha valorado La gestión Del compañero Luis Así es Y esos resultados De las encuestas Son un reconocimiento Al trabajo Al empeño A la dedicación De 18 horas Por lo menos Al día Del compañero Luis A su compromiso Con el país A su firmeza A su valentía También Cuando ha habido Que tomar Grandes decisiones Para preservar Para preservar Los intereses Y otros estudios No se puede caer En el exceso De triunfalismo Que según los expertos En campaña Puede ser un gran riesgo No La decisión José Ignacio Siempre concluye Cualquier Discurso Es el presidente Del partido José Ignacio Concluye No triunfalista Está burlón No triunfalismo Yo he llamado A la oposición Yo he llamado A la oposición A una seria reflexión A una seria reflexión No es mi amigo Escucha como concluye Paliza Paliza Y después Entonces no quiere Que te diga Que compre Bolegolpe José Ignacio Atiende 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 José Ignacio José Ignacio Concluye Que ya lo ha asimilado La gente Mucha gente Lo usa En los discursos Que el triunfo No se encuentre Trabajando Ah bueno Si Entonces Estamos trabajando Con más fuerza Que antes Y con humildad Hoy por ejemplo Este fin de semana El presidente Anda en el interior Con una agenda Intensa Pero Cada uno Tenemos Nuestras tareas Y en ese sentido Trabajamos Como si estuviésemos En el último lugar Porque al final De cuenta De lo que se trata Es De que Esa simpatía Esa intención De voto Hay que convertirla En voto El día 19 de mayo Y para convertirla En voto Hay que Trabajar La parte Electoral La parte De movilidad Territorial Y nosotros Trabajamos Como si Las encuestas Nos colocaran En el último lugar ¿Cuáles son las razones Por las que El presidente Tiene ese porcentaje ¿Por qué Está ese porcentaje De los opositores? Bueno El presidente Y el Partido Revolucionario Moderno Fíjense que El partido Tiene un 52% De valoración Algo Impresionante Eso No lo logró Eury El PLD En sus mejores años Llegar al 50% Si llegaba Pero ya En las elecciones Y en las elecciones Pero Antes de las elecciones Nunca Y el PRM Se ha mantenido En los últimos 14 Dice Galo Que tiene un 46 El PRM No 52 Con los aliados Recuerden Que Las elecciones Municipales Se alimentan De los mismos Está bien Pero en las elecciones Municipales Con los aliados Llegamos al 60 Recuerden Que son 22 aliados Llegamos al 60 Ustedes tienen Los mismos aliados Que tenían Lionel y Danilo No tenemos más Danilo y Lionel No tenían Alianza País Alianza País Por ejemplo Alianza País Tiene como 14 años Ahora están buscando Unos nuevos aliados Alianza País Primero se llevaron Los alcaldes Que eran más o menos No, no Los alcaldes se fueron Porque ellos querían irse Necesitaban un partido fuerte Ahora la visita A los alcaldes Que perdieron Ellos quieren irse Porque La ambulancia De Perriaco Hay que visitarlos Dice quien aquí La visita Y si ellos necesitan Y si ellos están heridos Y no hay que ayudar Ahora asistencia Ahora hay que ir a comprender La situación De lo que perdieron La ambulancia De Perriaco Pero ante tantos problemas Psiquiátricos Uno tiene que Escuchar a la gente Virgilio Nosotros logramos Las selecciones municipales Un 60% De la votación Estamos hablando Por los candidatos Alcaldes A directores de distrito Entonces Ese 60 Ese 60 En las presidenciales Tiene que subir Mucho más Porque se trata De la candidatura De Luis Abinader En consecuencia Todo en ese sentido Quedó definido En las elecciones Municipales Pero sobre todo Porque es un modelo Que implica Que tres meses Después Se celebran Entonces Las presidenciales Y congresuales En tres meses En unas municipales Con resultados Significativamente Se proyecta Se proyecta Y entonces Usted no tiene posibilidad De recuperarse En tres meses Mucho menos De un 60% Eso es muy difícil Ese es un factor Ahora bien La pregunta Que hace Julio Muy importante También Porque no se trata De un solo factor Sino de múltiples Lo que motiva Este resultado En el caso Del PRM Un partido fuerte 52% Y eso ha sido Constante Sobre 45% Hace 14 meses En el caso Del PLD Y Fuerza del Pueblo Se trata Del PLD Dividido La división La división Es derrota La unidad Es victoria Que lo debemos Entender siempre Y En ese caso Yo consideré Siempre Pensé Nunca creí Que se iba a dar La alianza Entre el PLD Y Fuerza del Pueblo Hay que devolver Unas bebidas Etílicas Es una alianza Ilógica Ilógica Porque hay un momento Que los partidos Tienen que jugársela Y no pensar Sencillamente En candidatos Sino jugársela Y prepararse Para Mejores Jornadas Electorales Y esa alianza Fue ilógica Si el partido De la liberación Dominicana Hubiera ido Separado Y Lionel Hubiera seguido Construyendo Su partido El desempeño Hubiera sido Mejor Y no cometieron El peor error Que iban a cometer Que alguna gente Tuvieron Oficial No, no No lo planteaba Era la unión Era la unión Que nosotros Queríamos Que se diera Porque si se unían Si se unían Si se unían Como quiera Es un triunfo Bien amplio Pero unido Era peor Y peor Para la recuperación ¿Por qué era peor? Porque Eury No entiende eso Bueno Hermano La unidad Tiene que sumar más La unidad Es que ahora No están unidos La unidad La unidad del PLD Y fuerza del pueblo Dividía Al contrario No Hay gente Hay gente Que Hay gente Que no iban A votar Por una unidad Que de toda forma Daba un 32% Unido Entonces Pero ahora Está dando menos Ahora está dando 31 Ahora está dando menos 31 O sea Unido daba 32 El impulso daba 40 Y ahora va a ver Y es verdad Lo que dice Vinicito Porque no pudieron Entonces La fuerza del pueblo No pudo negar Al PLD Y eso Le hizo daño A la fuerza del pueblo Era ilógico Dos preguntas Primero Anacronia Se llama eso Cuando una fuerza electoral Se desinfla De la forma Como se ha desinflado La alianza RKTRD Hay un impacto Moral De Falta De deseo De pelear Porque tú sabes Que no tiene Ninguna posibilidad De ganar Eso viene De la guerra Hay un impacto Moral terrible En contra De las candidaturas Que se desinflan Pero Las candidaturas Que están Tan altos En las encuestas También tienen Un riesgo Y es una Es una actitud De Bajarle A la intensidad Porque saben Que como Porque piensan O pueden pensar Que como quiera Van a ganar Si yo tengo Un 70 Y mi competencia Tiene un 20 No hay forma De que se superen 50 puntos electorales En dos meses No, no hay forma Entonces ¿Qué dicen ellos? Bueno Yo bajo los brazos Porque como quiera Voy a ganar Y mi trabajo No hace falta O sea Son dos riesgos En los dos Polos Entonces Por un lado ¿Cómo ustedes van A enfrentar Esa posible Inacción De sus bases Pensando que como quiera Van a ganar Espontáneamente Y segundo Eddie Olivares No juega No ha jugado Ningún rol En el organigrama Público En el primer gobierno Del presidente Abinader ¿Tú te ves Ocupando una posición Pública En el próximo Gobierno ¿O vas a competir Por alguna posición Electiva? En la primera Todo el mundo Sabe que La oposición En este momento Tiene la moral En el piso Eso es así Son seres humanos Claro Así Así Nos pasó A nosotros En En Varios Procesos Sobre todo En el 16 No teníamos Danilo Estaba en una condición Tan favorable Que prácticamente No había competencia Ahora Nos preparamos De cara al futuro Y Cuatro años Después Entonces Logramos La victoria ¿Qué ocurre? En el béisbol A propósito De esa pregunta De José Que es importantísimo En el béisbol Por ejemplo Hay una regla No escrita Que cuando Un equipo Está ganando Se llama forfeit Con Con una Un carreraje Muy amplio Entonces ya Si tú le das Un honrón Con la base llena Ya eso Entonces Afecta De alguna manera Y entonces El manager Baja la intensidad Para que entonces No sea Avasallante Eso ocurre Ah tú dices La regla no escrita Cuando la ventaja Es tan amplia Exactamente Tú vienes Y le das Un honrón En el noveno inning O en el octavo Cuando ya tú tienes El juego ganado Tati Junior Tuvo un problema Sí Tati tuvo un problema Y hay otros peloteros Que lo han tenido Ahora bien Es una regla no escrita En materia electoral Usted no puede arriesgarse Usted tiene que sumar Cada voto Porque entonces Está también El hecho De que usted va a escoger El 19 Senadores Va a escoger Diputados Y son los mismos Electores Entonces usted tiene Que trabajar fuerte Porque hay senadurías En las que se va a competir Y hay que asegurarla Igual usted tiene Que trabajar fuerte Porque hay diputados Que tiene que ganar Y el sistema Garantiza En esa parte buena Que la oposición Tenga una buena representación En la cámara De diputados Entonces Tiene que trabajar fuerte En materia electoral Yo pienso Que De toda forma El partido De la liberación Dominicana Y fuerza del pueblo Tienen que pensar En el 28 Y eso no lo digo Como una forma De Lo he dicho Hace mucho tiempo En el 28 Pero tienen que comportarse Como partidos En el caso del PLD Como un partido Que gobernó 20 años Un partido Que está liderado Por Danilo Medina Un estadista Dos veces presidente Por ejemplo A mí me sorprendió Cuando Sobre la base De un tweet De un ciudadano Con una comisión De alto nivel De rescate Se fue a la junta Central electoral Y puso Una Denuncia En el sentido De que Habían contratado Hacker Que el gobierno El PRM Había contratado Hacker Para boicotear Las elecciones Municipales Entonces Ese tipo De cosas Por ejemplo Los resultados De las elecciones Aquí se conoce Eso como Cultura del pataleo Y a la gente No le gusta Usted En mi libro El manual Del discurso Del pernillo Usted Cuestionar Un proceso Que Forma parte De la cultura Política Y que todo el mundo Sabe Por ejemplo Que los Gafetes Se han usado Siempre Todo el mundo Que ha ido a votar Un día Ve que los Gafetes Por ejemplo Para poner un ejemplo Pero no 100 No 100 No, no Hay una comisión Ni centro Ni centro Ni centro Ni centro No, no Edith Tú fuiste de la Junta Central Electoral No, no Los gafetes Cuando el PLD Estaba en el poder Era Que No 100 Eran 1000 Con gafetes Entonces Ahora Ahora Eso sea Mira Los gafetes Todo el mundo Todo el mundo lo hace Y lo hacen los candidatos En los Estados Unidos Por ejemplo Si usted va Yo he observado Las elecciones De toda América Usted va a las elecciones En los Estados Unidos Y se va a encontrar Con que cuando llega Están ahí Los personeros De los partidos políticos Como le dice Con su identificación Y la imagen De su candidato Eso es así Todo el que ha ido A los Estados Unidos Pero que ocurre Cada país Tiene su propia Cultura En ese sentido Ahora bien Utilizar Como un argumento De una manera Intensa El tema De la abstención En un municipales También Porque Porque el país Donde Que tiene mayor Participación De la región Para no decir Estados Unidos Que por los representantes Por los congresistas Vota un 8% Y un 10% A veces más Van más En los distritos A votar En las primarias Que en las elecciones Y nadie Cuestiona esa parte En el caso De los senadores Son acogidos Con un 15% En el caso De el alcalde De Nueva York Quizá un 20% En el caso Es decir Que son argumentos Que no se Pero sobre todo Retirar Por ejemplo El ataque Contra la policía Electoral Cuando Tuvieron una Participación Ejemplar No, no, no Entonces la policía Militar electoral Entonces ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que el pedimento De la oposición Era válido ¿Usted pedir La destitución De Del jefe De la policía Electoral Cuando Nunca en la historia De este país Se había Manejado La policía Militar Es que la policía Militar Nunca se había manejado Como se manejó El 18 de febrero Con tanta entrega Con tanto compromiso No existe No existe No existe No existe No hay No hay registrado Un solo incidente En ese proceso No existe Un solo incidente Registrado En el que Las observaciones De la OEA De participación Ciudad Ese tipo No hubo nada De eso Ese tipo De cosas No, participación Ciudad El informe De la OEA Dice Que fueron Unas selecciones Ejemplares Ejemplares Pero Que fueron Pero ese informe También Está en el De uniones Bueno Está Y cuando se haga El informe Se lo adelanto Aquí Cuando Yo tengo uno Cuando la universidad De Sydney Y la de Harvard Que hacen Un informe Sobre los procesos Pero se toma Más tiempo Sobre La integridad Electoral Sobre la integridad Electoral Que en los gobiernos Del PLD En las elecciones Que se hicieron En los gobiernos Del PLD Nunca pasó De 44 Solo superada Por Haití Y Venezuela Cuando se haga El estudio De integridad Electoral De estas elecciones De las elecciones Miren 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 Yo tengo el estudio Vamos a tener Vamos a tener Vamos a tener El mejor resultado De integridad De toda la historia Algún consejo Para su compadre Hipólito Mejía Porque Cada vez que se refiere A Roberto Rosario Lo hace de manera Injuriosa Incluso Lo hace de manera Injuriosa Entonces ¿Y qué le dice Injuriosamente? Yo Que se robó Las elecciones A Roberto Rosario Lo dijo aquí Bueno pero Eso es injurioso Es mentira eso Roberto tal vez Por la figura De Hipólito Etcétera Pero eso es injurioso Entonces Algún consejo Para su compadre Él lo escucha mucho Maestro Pero era parte Del proceso Él puede decir Lo que él sentía Bueno Es una injuria Yo Yo no podría El magistrado Rosario Y yo Todo el mundo Sabe que hemos tenido Siempre Pero usted nunca Le llamó ladrón De elecciones Ni nunca Dije que se robó Las elecciones Ese no es el estilo De Eddie No porque Miren Miren lo que pasa Miren En el caso del magistrado Rosario y yo Los debates Que tuvimos Siempre fueron Sobre la base De visiones Que teníamos Sobre 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 temas Sobre temas Y hay otras En las que coincidíamos Claro Y yo siempre He valorado Las cosas Que considero Muy positiva De la gestión Nuestra Fue una gestión Institucionalizó La Junta Claro Y en materia De registro civil En lo que tiene que ver Con los procesos La aplicación De la sentencia Por ejemplo Cuando se habla Del tema De compra de votos La compra de votos Señores Es inefectiva Es un mito Que queda Una cosa Es que Es un mito Escúchame Pedro Para decir esta parte Aprovechando Miren La compra de votos Es un mito Lo que mantiene Alguna gente Por ignorancia Que no son Los partidos Que no son los partidos Para que estemos claros No es una línea De ningún partido Es que Los compañeros De los partidos En los intermedios En las zonas Etcétera Hacen su propia estrategia Pensando Para ganar Y entonces Muchos de ellos Y candidatos Compran cédula Entran en el tema De cédula Ahora Inclusive Esos informes Están Pero la estrategia Fue generalizada Esos informes Esos informes Que dicen Que es como Ha ocurrido siempre Y además Que dicen Que todos los partidos Que todos los partidos Ahora bien Bueno Ahora le pasó Un poquito más Ese es el criterio Ese es el criterio De ustedes Los únicos Que fueron Detenidos Comprando cédula Fueron del PLD No pero del PRM también Del PLD Y Fuerza del Pueblo Ahora bien ¿Qué ocurre? Parece que estaba Falsalizada La policía electoral Porque nada más No me agarraron No me agarraron No me agarraron No me agarraron Mira lo que pasa Mira lo que encima Es para hablar Es para hablar Es que lo hicieron Todos los partidos Pero dice que la policía No me agarró A los dos partidos No no Dice el informe Exactamente Es hablando de la junta Que no miró Para un lado No los partidos Mira ¿Qué se hizo? A propósito Una cosa José Es Que te digan Compraron cédula Que eso lo hacen Eso es así Compraron cédula Ahora Otra cosa es Que esa compra Sea voto Te compraron el voto Es otra cosa Dijo que nada más Le compraron los votos No es que se lo compraron Que le pagaron a la gente Que no fuera a votar No para terminar Entonces ¿Qué hizo? ¿Qué hicimos nosotros? Si tú compras el voto En la junta central ¿Qué hicimos? Para eso Por ejemplo Duplicado de cédula Al mismo día Duplicado de cédula Eso correcto Tú tienes Tú vas a vender Tú saca dos Gratios Ahora La otra Antes Era el salón El cuarto oscuro Donde tú entraba a votar En una caseta Enorme Que no se veía Absolutamente nada Y que permitía Y que permitía Hacer la cadena La discrecionalidad Que esa Si la cadena Esa si era Compra de voto La cadena Claro ¿Quiénes se lo inventaron? Que ya no se puede hacer Entonces Y que los últimos Que lo ejecutaron muy bien Fue el PLD Gracias Ahora Se hizo un podio Cuando usted va a votar Usted vota Y eso fue idea En la gestión Ah eso también Quita la discrecionalidad Entonces De modo que Que Hipólito es injusto No De modo que Hipólito es injusto No, no Porque es un tema Entre el presidente Mejía Y Roberto Ok Yo no me puedo meter En ese tema Es un tema Entre ellos Pero él iba para el gobierno No En todo caso Bueno El gobierno se lo merece Vamos a ver Lo que ocurre Bueno Lo que queda del proceso Como tú fuiste miembro De la justa Habla con el presidente Abinader Le da el dinero A los partidos Pues no está de acuerdo Que el presidente Tiene que hacer Todo lo necesario Para que Si tú dijiste que iban a perder Como quieran Pero 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 Señores Nos vemos en el 19 Sobre un 65 Sin triunfalismo Ahí está Ahí está Lo que yo dije Muchas gracias Cambio y fuera